Bueno, Calandria comenzó haciendo un trabajo, mejor dicho, los que después fuéramos de Calandria, pero veníamos de la universidad y profesores, algunos profesores con los estudiantes, ir a un pueblo joven que se llama en Perú, a sitios de pobreza donde se han instalado la gente, sin cobro, sin nada, se le llamaba pueblo joven. Entonces, en ese sector fuimos a trabajar con unas mujeres que no querían utilizar el parlante de su zona porque tenían miedo al parlante, entonces nos pidieron que las ayudáramos. Entonces, ¿cómo descubrimos que para ellas lo importante eran las radionovelas? Entonces, sus propias vidas las pusieron como radionovelas. Y eran unas vidas increíbles, interesantísimas, y se volvieron expertas, de tal manera que nos fuimos a las radios privadas y sacábamos las radionovelas y tenían un éxito impresionante. Además, nunca había final feliz, era el final en suspenso, dependiendo de ellas. Y ellas, a partir de sus historias de vida y de las historias de sus amigas, iban haciéndolo. Entonces, ahí fue que descubrimos la capacidad comunicativa de los sectores populares. Entonces, ahí formamos Calandria. Ellas nos ayudaron a formar Calandria, que ya tiene, el próximo año tiene ya 30 años de funcionamiento. Y luego, ya se han asumido muchos trabajos de comunicación, trabajos con radios comunitarias, con radios alternativas, porque en el Perú hay una clasificación mucho más grande, copopulares, educativas, etc. Y se ha trabajado mucho con ellas, los hemos ayudado, hemos estado en eventos. Pero Calandria se ha dedicado mucho al trabajo de problemas específicos en la sociedad peruana, tratando de trabajar en algunos casos solo desde Calandria, en otros casos de Calandria con la gente. Hay una ley de radio y televisión, que fue de iniciativa legislativa ciudadana, y que ha sido presentada con las firmas de todos los sectores populares. Y eso se aceptó, la ley se discutió, le quitaron algunas cosas, pero fue un avance significativo. Y luego venimos trabajando con radios más locales, más locales sobre todo sobre la violencia de género que es muy fuerte en el país. Pero también se trabaja con niños. Antes trabajábamos en red con distintos países, con Ecuador, con Bolivia, con Argentina, con Chile, con Nicaragua, con Venezuela. Teníamos una red muy buena haciendo investigaciones, que permitieran ver cómo está Latinoamérica. Pero eso se tuvo que bloquear porque ya no teníamos dinero, porque solo viajar es muchísima plata. Entonces, esperamos que haya posibilidades futuras de volver a restablecer este tipo de trabajo. Yo creo que es muy importante la calidad de la oferta. Y a veces, por ejemplo, se le dan demasiada importancia a los noticieros, pero no se le dan importancia a hacer radionovelas, por ejemplo, sobre problemas de la zona. O porque la noticia se circunscribe exclusivamente a la zona y no a lo que pasa en el país. Entonces, hay avances y también dificultades. Es parte de la vida peruana.